Ella es Rosalba Cala, una mujer que sufre de cáncer de mandíbula y que con el pasar de los días deteriora su estado de salud. El llamado de sus familiares es para que la EPS, a la que está afiliada cuanto antes, la remita a una cirugía. Salió la tutela a favor de mi madre, la cuestión es que no han salido las citas que necesitamos. Mi mamá ya va a tener un año de tener esto, mi mamá ya no puede comer, ella toca todo licuado, a ella toca todo meras aguas, porque a ella ya no, la garganta le duele demasiado, la vejilla se le pone demasiado roja, entonces le pedimos el favor a Salud y Vida, que me colabore por favor con la salud de mi mamá. Ella ya me ha bajado como más de 5 kilos ya, porque ella pesaba casi 80 y está en 55 kilos apenas, el doctor dijo que ella no podía bajar tanto de peso, porque a las cirugías no le servía para eso, para que ella bajara de peso. Al dolor insoportable de esta enfermedad se lo insuma los altos costos de los medicamentos que tienen que comprar sus familiares para mantener estable a Rosalba Cala. Yo le hago el llamado a Salud Vida para que por favor me opere rápido, que es que sufro mucho, yo sufro mucho con este olor, ya no duermo de noche, mucho menos de día con este calor, y para comer una cosa terrible señor, el llamado para los barranqueños de buen corazón, que me llevan las pastillas, que me valen 75 mil pesos y vienen 20 pastillitas nomás, y eso me toca tomar tres o cuatro en el día, sobre todo en la noche también. Se espera que la EPS encargada de la salud de esta mujer prontamente le dé una solución a su caso, mientras tanto si usted quiere ayudar a la señora Rosalba Cala con sus medicamentos, puede comunicarse al celular 313-898-6882.